Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Hoy voy a compartir un mensaje de parte de Fiona Tenuta Miss Universo Uruguay 2019. El medio ambiente y los animales están en peligro, por eso los humanos con humildad y solidaridad deben cooperar con la preservación. Con este video de Fiona Tenuta Vanerio recuerdo algo importante, no basta con ser bella, una Miss debe ser inteligente y solidaria. El video está en inglés pero está traducido al español, vamos a verlo. Y en otros casos, se desarrolla en un momento de vida. En mi caso, se desarrolla en un momento de vida. En mi caso, se desarrolla cuando nací. Nunca he estado adornado a un individuo o un especifico de sufrimiento. Incluso que es algo difícil de bear porque se dañe, es lo que me empatiza con la gente y los animales. Desde que era una pequeña mujer, siempre tenía la predisposición y la audacidad de ayudar a los animales. Sólo mirando en la profundidad de sus ojos vulnerables, me ayudaría de asistir a ellos sin discriminar a los especies o de la raza. Los animales, como el medio ambiente, son las especies más vulnerables de este mundo. Y por esa razón, los humanos, con su humildad y su solidaridad, deben cooperar con la preservación y cuidado de los animales. En mis años, he aprendido a hacer más y mantener las cosas positivas en la vida. Es realmente importante para mí que los jóvenes tengan una atención sobre la protección y la asistencia de los animales. Porque en estas nuevas generaciones se basa el futuro. Y si se nacen con un espíritu solidario, sé por supuesto que el mundo cambiará. Como Mahatma Gandhi once ha dicho, La grandeza de una nación y su progrés moral puede ser judiciada por la manera en que sus animales se tratan. En la Fundación de Fauna y Rescución, SOS Punta Colorado, con el conocimiento y años de experiencia de Ritual Tesoro y mi colaboración y determinación para el rescate. Nos enfocamos y estamos dedicados a la protección y asistencia de animales defensivos que aparecen constantemente en los lados de Urubay, afectados por estornos, contaminaciones y, en otros casos, también abusados por los humanos. La función y la acción del refugio es rescatar animales que están encontrados en situaciones desagradables, para que los podamos proporcionar con cuidado profesional y rehabilitación, con el final propósito de volverlos a su hábitat natural. Me siento orgullosa y feliz de mi envío humilde, y de poder tomar este mensaje de alerta alrededor del mundo, y de que mi trabajo y sensibilidad, spreadan y toquen los corazones de la gente. Y como dijo Abraham Lincoln, estoy en favor de los derechos humanos, y de los derechos humanos. Esa es la forma de un ser humano todo. Bueno y como siempre, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita, me gusta al video, y nos vemos en otra próxima ocasión. Chao.